Hola chicos, y hoy voy a comprar cromos de adrenalin a mi maja de un secreto. Por eso, vámonos. Queda muy, 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 muy poco para entrar en mi maja de un secreto. ¡Vamos! 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 ¿Quién lo contamos? ¡Vente! ¡Cuarenta! ¡Chashanta! ¡Muy tanto! ¡Ay! ¿Un euro? ¡Vale! 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 ¡Ya esta! ¡Vale! ¡Ese también! ¡Vale! ¡Vale! nos va voy a elegir los paquetes tenemos 10 y yo puedo elegir 5 este este lo quedó uno más y es que estos cinco se ha muerto lo ponemos en la caja ahora mismo y con estos me quedo hoy chicos sabes cómo huele esto esto huele a tres impactos todos los valores de euro y todos los supercracks chicos hoy he comprado cinco paquetes y los voy a abrir uno dos tres cuatro y cinco y el primer pague ya voy a usar a mí pero no creo en el este número es el número de este conocimiento no tiene un poco esto corrido en ese sentido mito se te canto mal la caja super si un te haga este primero chung gracias corre corre por el partido corre por tu vida corre por tu vida va tonto le hicimos este paquete y cortamos la mano a luis suárez el primer entrenador diego pablo simone diego pablo simone después nueva fichaje después una carta normal sergio ramos esta que ya sabemos que es el primer vamos a ver delantero diamante nuevo y después jolines un defensa ídolo pero un nuevo diamante mucho vamos a ponerlo aquí y las otras aquí que tampoco los tengo vale este paquete ha sido alucinante y creo que es sabio para por eso continuamos vamos este dice que tiene que hacer este vale comenzamos no 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 te vas a ninguna parte eh no te vas a duerme se va a dormir chicos vale lo que veo es una actualidad que no lo tengo y eso para mí es una buena noticia que no qué diagnosis es esto y medio medio cubo en modo me da igualht hacer Chief para mí todo es repito una carta invencible es una carta invencible con un tiki que es esto qué tipo de paquetes este qué tipo de paquetes este y esta esta es que esta la tengo la tengo repit pero estoy mal contiene cible madre mía madre mía madre mía chicos ha sido súper emocionante pero yo quiero es que yo la tengo podría ser un balón de oro que yo no tengo ninguna de la gente está esta vista desea más fuerte otro estoy más feliz y una perdida que de mb actualizada espera 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 por cierto no tengo este escudo chicos vamos a contar lo que he tenido me cajo en una carta invencible un delantero nuevo diamante y un nuevo supercrack nuevo es que no sé no sé qué puede ser mejor que esto dos cartas estos hay más nuevas que que ya tengo pero vienes al escenario otra vez pero me ha elegido es que creo que me está dando una suerte nuevo fichaje actualizada carta normal carta normal y carta que no la tengo esto me está gustando esto me está gustando y ahora lo veré yo pero vosotros no no es nada es una mierda ahora no necesitamos a croc pero igualmente vamos a ponerlo aquí para que me da suerte no te escapes no te escapes vale comenzamos actualizada del brazo nuevo fichaje espere siiii siiii es verdad que es eso siiii no ahora no siiii 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 mirad estos son los que tengo y estas las llenó estos creo creo aquí empiezan las cartas buenas 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 ídolo lo tengo otro ídolo nuevo lo tengo otro ídolo nuevo lo tengo este john johnson nuevo ídolo no lo tengo raul gracia supercrack no lo tengo este 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 oh black balón de oro no lo tengo el primer balón de oro que he tenido en la vida de toda la vida este nuevo diamante que no lo tengo la carta invencible yiii que la tengo y diego pablo simone que no lo tengo y el escudo que tampoco lo tengo chicos hoy hemos tenido esto no un balón de oro la carta invencible un supercrack nuevo y esto con esto ya me basta para que mi vida sea feliz yo estoy feliz gracias a crow a nuestro gran amigo que hoy nos ha ayudado que me ha dado un balón de oro por eso poned un like y sus videos al canal adiós chau 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 chau